El señor que el arpa está tocando es Eliderio Aguilar Rópez Con ese nombre no lo conoces Mientras nos va deleitando te voy a ir explicando el personaje que es Y así como cuando ves de la luz su gran destello Te comento que le dicen yeyo, enseguida sabes quien es Nació en Cerrillos de Díaz, municipio de Alto Lucero Donde agarró el sendero a empezar sus travesías Y con mucha algarabía comenzó su largo andar Aprendiendo a tocar su camino de ahí agarra Primero con la guitarra, requinto y arpa a conquistar De Cerrillos de Díaz salió cuando aún no cumplía 18 Para ser músico jarocho y nunca se imaginó todito lo que logró Gracias a sus compañeros que de allá salieron primero A esa linda capital, al Distrito Federal que es un sueño verdadero Con Teodolo fue su primer trabajo Junto con su hermano Miguel, con Vinche y con Gabriel Empezando desde abajo Le costó mucho trabajo, tocar en ferias y cantinas Ahí no existen disciplinas, como bien comprenderás Pero fue donde aprendió más y siguió así su rutina Anduvo con los viejitos, así les decían a ellos Era un jovencito yeyo y ahí iba poco a poquito Don Aurelio el requintito y bueno para bromear Pancho Castro a pregonar Trini el arpa tocaba y así yeyo comenzaba la guitarra a tocar Luis Rangel Pancho Román, sus compañeros siguientes Rufo y La Negra presentes, como bien comprenderán Trabajando con afán y bastante elocuencia Y metida en su conciencia, la música veracruzana Con Don Lupe trabajó en Tijuana y así siguió su tendencia Llega el conjunto Tierra Blanca Clemente es el que lo llevó A Chico Barcelata presentó su carrera, de ahí arranca Y en una forma muy franca, cambia totalmente de pista Se convierte en un artista De tocar en las cantinas, pasa una línea más fina Y del Tierra Blanca se vuelve arpista En el 66 se concreta, forman con mucho empeño Los trovadores jalapeños de Clemente Zabaleta Inicia una nueva meta en ese noble sendero Y con Roberto Montero se junta en ese camino Con el arpa también paulino, a quien yeyo enseñó primero Entra el ejército mexicano a cumplir una labor Representar con honor el folclor veracruzano Y en un carácter ufano y compañeros bien preparados Su sueño se ha realizado como músico eficiente Y llegó a ser teniente y como teniente estar jubilado Entra con los rogacianos, como Jarocho Huasteco Al decirlo nunca peco, pues mi verso es muy sano Porque siendo el veracruzano a Hidalgo representó Lo huasteco interpretó con falsete de clarín Aprendió a tocar violín con arpa y guitarrón Los acompañó Gracias a nuestro folclor conoció muchos países Difundió nuestras raíces en todito su esplendor Siendo humilde trovador, músico profesional Mi amigo en lo personal Hemos hecho grabaciones Interpretando bien los zones Siendo siempre original Cuando entregaron reconocimientos Allá en tu pueblo natal Siento que estuvo muy mal Lo digo con entendimiento Me dio mucho sentimiento El modo en que te trataron Eso no me lo contaron Lo explico con mucho enojo Lo vieron mis propios ojos Que en tu tierra te ignoraron Fue con todo entendimiento Hacerte esa grosería Lo digo con garantía Saben muy bien que no miento No darte reconocimiento Es una ofensa señores Siendo uno de los mejores Músicos cerrellanos No creo que fuera en vano Reconocer tus valores Dejemos eso en paz Viéndolo bien No tiene importancia Hacer caso a la ignorancia Pecamos nosotros más Por lo que comprenderás Esto quiero aclarar A nadie quise insultar Lo quiero explicar así Este reconocimiento es para ti José Eliderio Aguilar Es Eliderio Aguilar El que el arpa está tocando No los quiero enfadar De lo que estoy pregonando Ya me voy a retirar Y síganlo disfrutando ¡Suscríbete! 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 Este sí que sabe El requinto ejecutar Espero nunca se acabe Este alegre pesuntear De mi amigo Israel Chávez Que a Yeño vino a acompañar